Y ¿Qué te vayas niña? Regalí Follai Dímelo yo en Z A Esta p*** va allá de símbal Y Piao Simberg 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 Pelo en la mano Piao Simberg Pelo en la mano Piao Simberg Pelo en la mano Piao Simberg Piao Simberg Subí el level A todas las p*** mando en un bail Viajando el mundo, el travel chanel Si te lo junto, va a querer volver No me pido el pecho, si yo estoy viajando Ya tú puedes verlo, tengo mamando Me quieren matar y me estás buscando Pero si te encuentro, va a salir brincando La paz viaja a 100 por hora Vivo no dura, ni una hora Mujeres duras a todas horas Joven maduras y hasta doctoras Si tú quieres viajar, ven a mi hermana Te vistas el toto, te dejo una línea Si quieres, te vistes como una azafata Tengo otra empleada que también es pata Me me lo chupas y te la ama el toto Yo no soy la ruta, yo no soy el piloto No creas tú no te vas a ver marciano Y vamos pa'l cielo y si sé cristiano Te pateas mi bicho en mi cama a viajar Tengo tu capricho, yo estaba en baja Te la echo en la cara, me fue sin querer Te cayó en los ojos a viajar sin ver Viajo 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 sin ver Opa' delicia Viajo sin ver Viajo sin ver Viajo sin ver En primera clase vendemos puré Y libras pa'l clase tengo la coné Que no se retrase los kilos de polvo cabrón Y no es hace Viajo sin ver Avión calle blue Tráime las codas, no quiero don cu Todas mis putas bebiendo gregoo Todo el mundo es pelota Es un party de noob Viajo sin ver Por las achidetos Me tardas codé Me dio acidez Tome tantas pales que me olvidé Me fui pa'l carajo Ando pa'l tabajo Y Viajo sin ver Vamos allá wey Me fui casullado Pa' vaya después Comparte de gata baby Si tú no mamas por el camino Pues te dejo a pie Viajo sin ver Y no soy ciego El peri corté Ya me está ni viejo Ya enrollé Pásame el fuego El abrí las gafas Pa' me dice Tengo papá No tengo tome a puñal Tengo un europeo También un impala Sacamos los pines Los llenos de bala Viajo sin ver Y no hago escala Viajo sin ver 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 ¿O está deliciando? Viajo sin ver 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 Juego de puta El dueño ni Ahí van de las flores Y se los llevo, llevo Están manianteando Pero bueno, que no nos caemos, puñeta Ah, ah Yowzy Bird Yowzy Bird Yowzy Bird, no te veles Yowzy Bird, veni la mano